Sean pues imitadores de Dios como hijos suyos muy queridos, y hagan del amor la norma de su vida, a imitación de Cristo que nos amó y se entregó a sí mismos por nosotros como ofrenda. Muy bienvenido queridos alumnos a su clase de religión, y así la profesora Javiera, y hoy damos inicio a una nueva clase. La clase hoy lleva por título, La Palabra de Dios me llama a la conversión. Y el objetivo de esta clase es comprender qué es la conversión, valorando la invitación de conversión que nos hace el Señor, a partir del testimonio que nos da la vida de San Pablo. Es importante que este objetivo, al igual que el título de la clase, lo vayan anotando en su cuaderno de religión. Y como todas las clases, vamos a dar inicio con una pequeña oración. Esta semana es importante para nuestro colegio, ya que recordamos a San Marcelino. Es por esto que en la oración vamos a pedir su intercesión. Y damos inicio a nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar dando gracias a Dios por este nuevo día, porque nos permite seguir reunidos por medio de las clases virtuales, por medio de la radio. Y vamos a pedir también por la gente que sufre, por la gente que en estos momentos no han tenido ayuda, no han tenido un consuelo para que el Señor siempre envíe gente generosa que está dispuesta a estar al servicio de los demás. Y también pedir que les conceda el consuelo, la fortaleza y su gracia para salir adelante en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. En esta oración vamos a pedir de manera especial la intercesión de San Marcelino Champañón, celebrando su natalicio, para que a ejemplo de San Marcelino nosotros podamos vivir nuestra vida de fe. Y vamos a ser juntos un Padre nuestro, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo, danos un nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre, la Siempre Virgen María, para que nos acompañe en esta clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En su agenda del colegio, en la parte de atrás donde salen las oraciones, está escrita la oración que vamos a hacer a continuación, la oración por todos a San Marcelino. De todas maneras, en el video está escrita esta oración, para que la leamos todos juntos. San Marcelino, Dios te concedió la gracia de seguir caminos de sencillez evangélica, y de guiar la juventud a Jesús por medio de María. Conceda a los padres y educadores, amor auténtico y gran apertura hacia los jóvenes de los que deben responder. Conceda a los jóvenes abrirse a los verdaderos valores, humanos y sobrenaturales. Congreganos a todos juntos a María, la buena madre, para que con ella encontremos a Jesús como nos enseñaste con tu vida. Sin María nada somos, con María lo tenemos todos, porque María tiene siempre a su adorable Hijo entre sus brazos o en su corazón. Amén. San Marcelino Champagnat, ruega por nosotros y por nuestras familias. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de continuar con nuestra clase, es importante hacer un breve resumen de lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que la belleza y la sabiduría de la antigua historia que hay en la Biblia, todo apunta hacia Jesús. Dividimos toda la Biblia en 16 capítulos. Los más relevantes, aquellos que nos llevan a comprender que todo lo que está escrito, comenzando desde el libro del Génesis con la creación y terminando con el libro del Apocalipsis, todo en dirección a Jesús. Pero tener un encuentro con la Sagrada Escritura, que para muchos resulta ser bastante atractiva, es importante la actitud de la persona. ¿Cómo yo me dispongo a poder tener un encuentro con la Palabra de Dios? En primer lugar, y algo que es fundamental para poder comprender y escuchar la Palabra de Dios, es una actitud de fe. La fe me permite comprender y escuchar atentamente lo que Dios me está pidiendo. Solo así podré escuchar la voz de Dios en la Sagrada Escritura. Es por esto que en esta clase hablaremos de dos personas que tuvieron una vida de fe a partir de una experiencia de conversión. Esta experiencia de conversión dio grande fruto en ellos y en aquellos que les rodeaban en sus tiempos. ¿Quiénes serán estas personas? ¿Se acuerdan que en el objetivo nombramos a uno de ellos? Nombramos a San Pablo. Y también en nuestra oración nombramos a otra persona que tuvo una experiencia de fe en una vida de conversión. San Marcelino Champagnat. Estos dos grandes santos van a ser nuestro objeto de estudio en esta clase. ¿A partir de qué? De la conversión. Volviendo al objetivo de esta clase, el primer punto decía, la conversión. ¿Qué es? ¿Qué será el acto de conversión? ¿A qué se refiere? ¿Ustedes comprenden la palabra conversión? La vamos a explicar a continuación. El cambio está presente siempre y en todo. Cambian los climas. Cambian los entornos. Cambian los animales. Cambian las personas. Todo es cambio. En la naturaleza hay cambios que produce el hombre. El hombre hace cambios cuando construye carreteras, empresas para almacenar el agua, hospitales, escuelas, deportivos, casas y fábricas. Cambios que ayudan a su desarrollo y plenito. Si la naturaleza cambia, ¿por qué nosotros no? Jesús dijo, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en el Evangelio. Cambian. Conversión es cambio. Cambio de ideas. Cambio de costumbres. Cambio de seguridades. Cambiar el modo de pensar, eso es metanoía. Romper la inercia, dejar la apatía, echarse a andar sobre el camino de los que buscan a Dios con sincero corazón. Abrir los ojos al mundo de los pobres y reconocer en ellos los preferidos de Dios. Conversión es mirar el porvenir del modo intenso, con la convicción de que en el horizonte se encuentra Dios y su reino. Salir al encuentro, mirar al hermano, volver el corazón a la simpleza del amor. Cambiar para ya no ser lo mismo, sin dejar de ser el mismo. Convertirse al reino de Dios, buscando la justicia y la paz. Conversión es cambio, es metanoía, es plenitud. La conversión es el cambio profundo de nuestros corazones, fruto del encuentro con Jesucristo. Es dejar el camino del mar y seguir su mensaje. Es un llamado que Dios le hace al hombre para tener un encuentro directo con él. A partir de lo observado en el video, la conversión es un cambio, un cambio que se genera en la naturaleza. El hombre ayuda a un cambio en construcciones para un mejor desarrollo. Jesús nos invita a una conversión. La conversión es cambiar el modo de pensar, abrir los ojos al mundo de los más necesitados, mirar al hermano. También la conversión es metanoía. Metanoía es una palabra griega que significa un cambio transformador del corazón. Y quiero destacar la siguiente frase que escuchamos en el video. Cambiar para no ser el mismo, sin dejar de ser uno mismo. Qué importante. Dios nunca nos va a pedir algo que es imposible para nosotros. Por lo tanto, tener un encuentro con Dios por medio de la fe comienza con un acto de conversión en el que yo dispongo a mi corazón a tener un encuentro con Dios. Un gran ejemplo de conversión que podemos encontrar en la Biblia es la conversión de San Pablo. Esta historia de San Pablo, su vida y todo lo que realizó la encontramos en el Nuevo Testamento en los libros de los Hechos de los Apóstoles y la vamos a escuchar a continuación. La cita bíblica que van a escuchar a continuación se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo del 1 al 20 Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó ¿Qué me ves tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues le respondió la voz Ahora levántate y entra en la ciudad Allí te dirán ¿Qué debes hacer? Los que lo acompañaban quedaron sin palabras porque oían la voz pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco Allí estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en una visión Ananías Él respondió Aquí estoy, Señor El Señor le dijo Ve a la calle llamada recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista Ananías respondió Señor Oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén y ahora estás aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre El Señor respondió Ve a buscarlo porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones A los reyes y al pueblo de Israel Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre Ananías fue a la casa le impuso las manos y le dijo Saulo Hermano mío El Señor Jesús el mismo que se te apareció en el camino me envió a ti para que recobraras las vistas y quedes lleno del Espíritu Santo En ese momento cayeron en sus ojos una especie de escamas y recobró la vista Se levantó y fue bautizado Después comió algo y recobró sus fuerzas Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en la sinagoga que Jesús es el Hijo de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Como escuchamos en la cita biblica anterior estaba hablando de un hombre llamado Saulo de Tarso Saulo era un hombre que perseguía a los cristianos los mataba Sin embargo a través de su conversión de su encuentro con Dios Él se convirtió en un gran apóstol y tomó el nombre de Pablo Su amor a Cristo lo llevó a predicar el mensaje de salvación a muchas ciudades del imperio romano fundando numerosas comunidades Estos fueron los frutos de la conversión de San Pablo San Pablo una vez que tuvo un encuentro con Jesús realiza un camino de conversión Él se arrepiente de haber matado y haber perseguido por tanto tiempo a los cristianos y como fruto de su conversión hoy lo conocemos como un gran discípulo que viajó por muchos lugares por muchos pueblos gran parte de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento son escritas directamente por San Pablo que envía a sus comunidades a las cuales él visitaba visitaba realizó por lo menos dentro de la Sagrada Escritura encontramos cuatro viajes misioneros de San Pablo los cuales recorría muchos países con la misión de evangelizar y poder llevar el mensaje del reino de Dios a estos lugares a estos pueblos con él se convirtieron muchas personas al cristianismo fueron muchos los bautizados los que nacen como fruto de estos viajes misioneros de San Pablo llegando incluso a San Pablo a la ciudad de Roma después de un largo y peligroso viaje en la capital del imperio romano junto con San Pedro fundan una gran comunidad religiosa en la cual cada día hay aumentando la fe y un gran número de cristianos que se hacían bautizar así la obra de San Pablo dio grandes frutos que todo comenzó por medio de su conversión otro gran ejemplo de conversión es la vida de San Marcelino el cual fue un sacerdote francés que fundó la congregación de los hermanos Marista nació en el año 1789 sus padres Juan Bautista y María Teresa tuvieron 10 hijos Marcelino fue el noveno a los 10 años comenzó a ir a la escuela pero a los pocos días se desanimó y no volvió a los 14 años pasó por su casa un buen sacerdote que iba reclutando jóvenes para el seminario se fijó en Marcelino y le animó tienes que estudiar para ser sacerdote Dios lo quiere y Marcelino se decidió se dan cuenta aquí comienza el llamado de Dios a la cual Marcelino acepta y empieza un camino de conversión ingresó en el seminario menor y comenzó sus estudios con muchos problemas como no había ido a la escuela apenas sabía leer y escribir suspendió el primer curso y le invitaron a quedarse en su casa pero Marcelino no se desanimó y continuó estudiando después de muchos esfuerzos fue pasando los cursos y pasó el seminario mayor en Lyon tenía ya 24 años allí junto con otros seminaristas compañeros de estudio empezó a madurar la idea de fundar una congregación de hermanos dedicados a la enseñanza y a la catequesis de los niños ahí si se dan cuenta comienza el fruto de lo que fue la conversión de Marcelino tres años después fue ordenado sacerdote en el pueblo los niños no tenían escuela ni catequesis y los mayores apenas iban a la iglesia Marcelino empezó a hablar con la gente se hizo cercanos a todos y el pueblo lo aceptó del buen grado el padre Marcelino decide afinar una congregación de hermanos que se dedican a la enseñanza y a la catequesis de los niños y jóvenes especialmente los más necesitados después de esta primera escuela vinieron muchas más entre eso la nuestra Marcelino Champañez fue un gran hombre que llevó a cabo una obra extraordinaria cuidó como un buen pastor a la gente de su parroquia atendió a huérfanos y ancianos pero sobre todo se consagró a la educación religiosa de la juventud murió en la madrugada del 6 de junio de 1840 a los 51 años rodeada de sus hermanos la ceremonia de canonización de San Marcelino Champañal fue celebrada el domingo 18 de abril de 1999 se dan cuenta como un sí al llamado de Dios comienza una conversión da grandes frutos en este caso grandes frutos de santidad en el siguiente gráfico vemos que el cristianismo en América Latina tiene un alto porcentaje de cristianos que dicen que la religión es importante para su vida algunos de estos países están Honduras Colombia Ecuador Brasil con hartos porcentajes México Chile y Argentina el 48% de las personas declaran que su religión es importante con esto nos damos cuenta que el llamado a la conversión sigue siendo actual Dios nos sigue llamando a un camino de fe este llamado de conversión no solo lo vamos a encontrar en la sagrada escritura o en la vida de los grandes santos también Dios nos invita a tener nuestro propio camino de conversión ¿qué valores podemos encontrar en estos dos santos? uno de los primeros valores es la generosidad ya que responden con su sí generoso ante la llamada que Jesús les hace a un llamado de conversión y la solidaridad otro de los valores que podemos encontrar ya que ellos no solo piensan que su respuesta en entrega es personal sino que va a tener frutos en los demás en aquellos que les rodean otro valor que podemos encontrar en común con estos dos santos que hemos trabajado en esta clase San Pablo y San Marcelino Champañar es el valor de la valentía ya que responder a la palabra de Dios ante el llamado a la conversión no es fácil hay que ser valiente y estar dispuesto a responder desde la fe a lo que Dios nos está pidiendo a continuación vamos a hacer la siguiente actividad para poder profundizar y desarrollar de mejor manera lo que significa la conversión y que todavía sigue siendo actual a continuación les voy a presentar tres casos de qué hacen ellos antes de conocer a Jesús cuáles son sus actitudes y vamos a hacer la relación en qué pasa con esas actitudes y el cambio que deben tener cuando conocen a Jesús y empiezan un camino de conversión en primer lugar tenemos a José es un niño que trata muy mal a sus compañeros de curso a los que considera débiles o inferiores les hace bromas crueles o les roba la colación María otro caso siempre anda inventando chismes que no son ciertos sobre sus amigas aunque sabe que no es correcto se divierte viendo cómo pelean después sus compañeras y el tercer caso habla de un niño llamado Andrés al que no le falta nada ya que sus padres siempre le dan lo que pide está tan acostumbrado que siempre les exige más no les da nunca las gracias e incluso se ha olvidado de decirles que los quiere qué pasa con estos niños con sus actitudes antes de conocer a Jesús qué cambio puede haber cuando tengan un proceso de conversión a continuación vemos los ejemplos de la conversión que ellos han tenido en qué harán después de haber conocido a Jesús en el caso de José vemos que se disculpará con sus compañeros y cambiará su actitud desde ahora en adelante lo respetará y ayudará a cada uno de sus compañeros la historia de María cambiará su actitud y dejará de inventar chismes y de reírse a espalda de sus compañeros de ahora en adelante las ayudará y tendrá una mejor relación con cada uno de sus compañeras Andrés aprenderá a dar las gracias y a ser generoso con lo que recibe les ayudará a sus papás en las cosas de la casa y será un hijo comprensivo y cariñoso con sus padres como pueden ver en la actividad que acabamos de hacer son ejemplos que no son lejanos a la realidad ustedes pueden ser testigos de muchos de estos casos por lo tanto se pueden dar cuenta que la llama de la invitación a la conversión es y sigue siendo actual queridos alumnos como ya estamos dando casi por finalizada nuestra clase les voy a dejar la siguiente actividad que será un ticket de salida de esta clase en su cuaderno además de haber escrito el título y el objetivo de esta clase van a responder las siguientes dos preguntas primero escribirán dos características necesarias para la conversión personal repito la actividad escriban dos características necesarias para la conversión personal y la segunda actividad es una pregunta ¿por qué es necesario estar dispuesto a cambiar? ¿por qué es necesario estar dispuesto a cambiar? recuerden que esto lo deben escribir en su cuaderno de religión y a través de fotografía me lo envían a mi correo esto me sirve a mí como registro de que ustedes escuchen la radio y observan los videos que subimos en youtube ¿qué vimos hoy? recuerda que en primer lugar hablamos que la biblia es palabra de dios que se manifiesta a todos los hombres como historia de salvación y que a través de su mensaje de salvación existe una llamada de dios a la conversión jesús jesús nos llama a la conversión que es actual a la cual nosotros debemos responder en una actitud de fe damos por finalizar la clase de hoy si existen dudas o consultas no duden en escribirme mi correo es jbadillo arroba cmch punto maristas punto cl y ahí a la brevedad yo les responderé un fuerte abrazo fraterno y virtual para cada uno de ustedes hasta la próxima gracias